Un lomito de cerdo El puerco entero literal Es un cerdo a la vuelta y vuelta Empanini Que freguanería de estilacho ¿La vas a probar? Es muy lleno Toda la gente está impresionada con lo que estamos viendo Es que esto no es normal Si no se la come se va a arrepentir Señora, pero comimos como durante dos horas ahorita Es un puerco que es cocinado a la leña por siete horas Es una manera artesanal que viene de cuatro generaciones Quasi casi lo asumo Quasi casi lo aprendo Para mí el más típico y de hecho Aquí en Florencia lo más fuerte y más se vende es La salsa verde con el queso pecorino Que son uno de los típicos de la región La salsa verde está hecha de cilantro Cilantro Cebolla rosa Y ajo Buenísimo Y solo lo encuentro aquí Con un toque de picante estaría perfecto Otra que acabo de probar Que es la de manzana Que ellos preparan desde la mañana la manzana Con uva pasta y no es Pon un poco de mostaza Si les gustan los sabores salados con dulces Buenísimo Si no, les recomiendo mejor la noche Solo para la garza No El cuello es un chucharrón Más cuervo compadre No, no, no Oaxaca Todos vivimos en Tijuana Pero yo soy el caballero de la ciudad de México De Oaxaca Mi mejor amigate Cuanto costa los ensalpane? Simpane da 5 o da 10 Como tú quieres Da 10 es con más carne Y toda la salsa Hablas español? Si, yo soy mexicano No es cierto No es cierto No es verdad No es cierto No es cierto Pero me enseñó a mí ¿Qué? ¿De qué? A ser mexicano Una torta, el cuello Mi marido tiene hambre La torta... No, va bien La torta... ¿Esto qué es? Esta es trufa Ok La torta de carnitas ¿Cierto? Justo ¿Es mexicano? ¿Es muy picante? No, no, no 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 No, no, no No, no, no Si, es una noche Pero volvimos Por el panino De puerco Ahí está mi hijo preparándolo Todavía no se acaba ¿Eh? ¿Eh? Muy recomendado